Hola, soy Emilia Rodríguez Sangüesa y soy estudiante de primer año de periodismo en la Universidad del Desarrollo. Para mí, el ingresar a la universidad siempre se vio como una gran aventura. El poder vivir la vida universitaria y sobre todo el elegir y estudiar lo que siempre quise era más que ideal. Sin embargo, la pandemia me quitó muchas de estas cosas, pero la UDB logró cumplir completamente mis expectativas. Las clases presenciales me hicieron darme cuenta de que mi elección de universidad había sido la correcta. La mayoría de mis ramos son presenciales. El saber tomar una cámara, el poder presentarse ante mis compañeros o simplemente compartir con mis amigos me ha dejado más que feliz. La Universidad ha sido la cargada de brindarnos la mayoría de estas oportunidades, por lo que no queda más que agradecer por la persistencia y empatía que han tenido con los estudiantes de primer año. Si quieres buscar más información, te invito a ingresar a periodismo.d.cl.